Estamos aquí con Mr. Seat600 y gracias a él vamos a poder hacer la entrevista con Carle Rezagi y Toni García. Bueno, yo desde Barcelona, aquí ayudando a Jorge y todo lo que le haga falta. Para que no digas que los catalanes somos alegrados. Bueno, ¿entrado o no he entrado? Sí, hombre. A ver luego salís. Ponte un poquito en el medio si puedes, porque si no te va a tapar. Para subirlo. Para la foto, va. No se oye casi. Arranca la primera. No se oye el motor, ¿eh? Estamos aquí con Toni García Antti, jugador de fútbol de la Cantera del Barcelona. Carlos Rezagi, una institución del Barcelona. Buen día. Jugador, director técnico, asesor de la presidencia ahora, ¿no? Sí, he hecho un poco de todo. Cuéntame cómo era Rezagi de entrenador. Yo creo que era un gran entrenador. Yo cuando conocí a Charlie era un griego prácticamente. Y para mí el tener a Charlie de Mister en aquella selección fue algo increíble, ¿no? Porque yo a él lo vi a la tele jugar. Y claro, pues tenerlo delante y ser mi entrenador... Salían los cromos y todo. Serían cromos que yo jugaba cuando salía de colegio. Y jugábamos con los cromos, con jugadores de primera que salía él. Y hombre, a mí sinceramente me ayudó muchísimo en todo, ¿no? Porque desde el primer momento que ya empezamos a estar juntos en los equipos, pues... Siempre contaba conmigo para todo y... Digamos que era un jugador que a él le gustaba la forma que tenía de jugar y por eso contaba conmigo. ¿Motivaba mucho, no? Muchísimo. Y luego, pues... Las teorías eran... Eran memorables, ¿no? Sobre todo el tema de la motivación... Una cosa, Charlie, que me he enterado hace poco el tema de la servilleta famosa. Sí. Y ya que te tengo aquí, quiero que me lo cuentes. Porque aquí donde lo tenéis firmó un precontrato una servilleta en Buenos Aires, ¿fue? No, no, no. Aquí en Barcelona. Aquí en Barcelona. Sí, que era cuando su padre estaba aquí. Sí. Y ya habíamos decidido, vaya, había decidido yo que se quedaba en Barcelona. Sí. Y cuando, pues, le dije al club, oye, hay que hacerle un contrato al chaval ese. Hay que buscar una solución porque era extranjero. Sí. Y era muy complicado hacerle un contrato. Sí. Pues entonces el padre lo típico, ¿no? Iba un día, oye, ven mañana, ven pasado mañana. Sí. Ven el lunes que viene. Y el padre se molestó un poco. Sí. Y dijo, mira, Charlie, ¿sabes qué te digo? Que a mí no me torea nadie, me voy para mi casa, ¿no? Sí. Y entonces cuando yo le dije, pero no se pongan nerviosos. Sí. Que yo le haré un papel con el médico, estoy interesado en el chaval. Sí. Y bueno, entonces no había papel en aquel día en aquel bar, entonces uno había servilleta, firmé la servilleta y un poquito para que el padre, más que nada, estuviera tranquilo. Y en el aspecto de que sí, yo le firmaba una cosa, podría decir siempre, mira, ¿eh? Ese que se me firmó eso. Y al final ha hecho un ridículo porque no me lo han firmado, ¿no? Sí. Un poquito más que nada para su tranquilidad personal, ¿no? Y este fue el motivo. Y la famosa libreta. Ahí es mi otra libreta. Pues te he traído servilletero. A ver si me puedes dar a mí un contrato de chofer del Barça. Sí. No te faltaba que tú hubiera manchado ya. No te faltaba ya. No te faltaba ya. No te faltaba ya. No te faltaba ya con unas pruebas que tenía de otra mutua. Pero bueno, piensas que es una molestia muscular, de práctica deportiva o de alguna antigua lesión que tienes. Sí. Y bueno, nunca piensan nada así, ¿no? Sí, ¿no? Pero yo ingreso en el hospital el día 4 de agosto del 2014. Sí. Y el día 5, pues, la vida me cambia. Porque te dicen que tienes esto y automáticamente lo primero que hago es mirar internet. Porque a veces es lo peor que puedes hacer, ¿no? Sí. Internet es muy bueno para muchas cosas, pero para otras... Muchas veces. Se puede asustar mucho, ¿no? Y bueno, pues, cuando salí de ahí, pues, empiezo una vida nueva, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Porque tampoco saben muy bien la progresión, cómo va a ir. Pero bueno, sí que es verdad que hay unas pautas a seguir y, bueno, pues, empezar a pensar un poco en el futuro, ¿no? De... A partir de ahora, ¿qué? ¿Cómo va a ir? ¿Qué cosas dejaré de hacer? ¿Qué antes hacía con normalidad? Y bueno, pues... Es un tema difícil de asimilar, ¿no? Porque... No. No es un simple operación de rodillas, lo que te dicen, ¿no? Pero bueno, eh... Ahora llevo ya año y medio, y de momento me encuentro bastante bien. Es verdad que físicamente, pues, ya voy con una boleta, porque el equilibrio es una de las cosas que... Pero bueno, a nivel mental y a nivel de ánimo estoy todavía intacto. Y de hecho sigo... Sigo con la actividad deportiva que hacía y que hago en Brafa de entrenar a chicos. Claro. Que es lo que me gusta hacer. Llevo 20 años. Claro. Y de momento, hasta que pueda voy a estar. Hola. Hola. ¿Qué hacemos aquí? Pues nada, te quería decir... ¿Qué hacemos aquí? Nada, te quería decir que... Bueno... Estos... 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 Estos 24 años que llevamos juntos... Sí. Pues... Bueno, te estoy súper agradecida. Te enseñas muchas cosas a la gente. Y... Y... Y bueno, por tu humildad, tu bondad, tu generosidad... Y... Se hace lo que se puede, vamos. La vida pasa tan rápido y no reparas. Pero sí que es verdad que ahora me doy cuenta un poco de que, bueno, de que... Pues sí que intento siempre hacer las cosas lo mejor posible y... Y si puedo llevar a la gente en algo, lo hago. Siempre. Siempre. Siempre has estado ahí. Siempre estás ahí. Incluso ahora. También. Que estás como estás y sigues estando ahí. Y sigues intentando ayudar a la gente. Y bueno, pues eso, que es una manera de agradecértelo. Un beso, cariño. Te quiero. Que te quiero mucho. Yo me entero que tú jugabas con Bottas Múnich. Sí. Cuando estabas en el Barça. Sí. Y hablé con ellos, con la marca, con Múnich. Y han querido tener una... Una diferencia... Aquí, toma. Una diferencia contigo. Y nada, pues te he traído una... Unas zapatillas Múnich de regalo. Muchas gracias. Espero que te gusten. Y que las disfrutes y que paséis mucho con ellas. A ver. A ver, a ver si te gustan. A ver si he acertado. Sí, claro que sí. Y tú. Sí. Aparte, mira, yo tengo unas veces en casa con unas más antiguas. Sí. Y siempre es una marca que me ha encantado. Y bueno, pues, encantado y muchas gracias. Pues nada, un placer. Has escrito un libro que se llama Mr. ¿Por qué yo no? Que es una gran pregunta que se habrán hecho muchos jugadores a lo largo de su carrera, ¿no? Sí. Y son artículos que ha reunido de lajugadafinanciera.com. Sí, sí, sí. Pero luego de Charly Rezac. Para mí es un orgullo haber podido hacer esto, ¿no? Porque tenía ganas de explicar un poco toda mi andadura como jugador y luego como entrenador de chicos. Claro. Y al final pues ya hemos podido sacarlo, ¿no? Has llegado a entrenar hasta con Maradona y Schuster, ¿no? En tu primer año del Barça. ¿Cómo era compartir un entrenamiento con Maradona, por ejemplo? Pues Schuster dice que era más callado, ¿no? Sí, era más serio. Bueno, el típico alemán, ¿no? Como dicen. Y me acuerdo de aquella época porque yo llevaba aquí un año prácticamente y bueno, hacían... Entre semanas solían hacer partidos de entrenamiento mechalando jugadores de fútbol base con el primer equipo aquí en La Masía. Y yo tuve la suerte de venir un par de veces. Y bueno, imagínate pues tener al lado a Maradona Schuster, que en aquel momento eran referentes mundiales para un chaval de 15 años, ¿no? Claro. Imagínate lo que significaba. Puede ser muy bueno como le pasó a Toni, ¿no? Y en un momento dado pues eligieron a Tito Vilanova en lugar de Toni. Bueno, yo creo que Toni, él siempre ha sido, como diría yo, si lo hubiese encontrado, ahora es un parol que me meto yo, si lo hubiese encontrado, hubiese tenido siempre un entrenador como yo, seguro que hubiese llegado a jugarme en la división. Lo que pasa es que él, después cuando yo me fui y que digamos que yo era una persona que siempre he intentado pues a los jugadores a tratar los dos más o menos por igual y darle a cada uno lo que sabía hacer bien y lo que no hacía tan bien, pues oye. Entonces, ¿qué pasa? Él era demasiado, como digo yo, demasiado buena persona. Y era una persona que, bueno, igual hablo tú. Oye, daba siempre aquello de la prioridad al compañero, ¿no? Sí, sí. Y a veces en el mundo del fútbol hay que ser un poquito más yo, 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 un poco más egoísta, ¿no? Bueno, vosotros habéis montado en un 600, ¿no? Hombre mío, yo te digo una cosa, yo el primer coche que tuve fue un 600. Y ahí con la temporada, el año, que yo debuté en el primer equipo del Barça, que el año 64, 65. Sí. Y, obviamente, aún me acuerdo la matrícula, que era 512, 614, que es el único coche que prácticamente me acuerdo la matrícula que tengo. Ahora me acuerdo ni la que tengo ahora. Y me acuerdo que me costó 62.000 PS3. De aquella época, ¿eh? De aquella época. Te demuestran que era bueno. Y, bueno, era el coche que he cuidado más en mi vida. Lo tenía siempre limpio. Y, bueno, yo hacía, oye, íbamos 4 y 5 tíos, que ahora no sé ni cómo podíamos ser. Lo veo pequeño, 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 pero bueno, íbamos 5 aquí metidos, íbamos perfecto. Ibas a entrenar con el 600. Hombre, a todos lados. Todo el día, la obsesión era, vuelta con el coche para aquí, vuelta con el coche para allá, para que lo entregaran. Igual tenía que estar un año de espera. Lo que pasa es que nosotros, lo típico siempre en el mundo del fútbol, que siempre hay contactos, y teníamos un señor italiano, que aún me acuerdo el nombre, que se llamaba Giacomelli. Que era, y entonces, pues siempre nos hacía una trampilla, y nos daba los coches. Antes, ¿no? Pero claro, si yo con 18 años, si tenía que esperar un año, ha salido los coches, me moría, ¿sabes? Entonces, bueno, rápidamente, al cabo de 15 días, 3 semanas, hacía alguna pequeña pirula. O sea, ya, en alguna palabra, ya había el tráfico de influencias. Un jugador que os caiga bien, que digáis, coño, ahora mismo me iría con este a tomar una cerveza. ¿Con quién os iríais? Bueno, yo uno de los tíos más, como digo yo, más elegantes, y simpáticos, y cultos, por toda alguna manera. Yo digo que era, por ejemplo, Laudrup. Laudrup era una persona, bueno, pues un poco, como diríamos antes, ya europeo, ¿no? Un tío diferente, ¿no? Cuando hablamos eso de que la gente, quizá en el mundo del fútbol ha habido un momento, que el jugador del fútbol ha sido un poquito, un poquito... primitivo, por decirlo de alguna manera. Es el presidente de Palma de Mallorca. Sí. Pero podría ser policía municipal. Yo también. Buenos días, ¿eh? Vale, ¿qué tal? Vamos de aquí. O sea, que con Laudrup. Con Laudrup es un tío que, siempre que lo veo, pues me gusta estar un rato con él. ¿Y tú? ¿Con quién te gustaría...? Pues mira, yo te diré, aunque quede un poco fuera de contexto, me gustaría... Tomar algo con Raúl de Madrid. Para mí, no es considerado, quizás, de los mejores jugadores de la historia, pero... Siempre es un tío que ha mirado por su constancia, por su forma de... Por él de fútbol, por la manera que tenía él de afrontar los partidos, de nunca dejar de luchar. Luego, no sé, sin conocerlo, me parece que es un tío bastante honesto, ¿no? Entonces... No me importaría. Pues hay que decir que tú... Cuando te ficharon en el Barça, tú eras merengón, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, no es verdad. Lo que dice el mío, por ejemplo, Raúl, por ejemplo, considero un tío que lo admiro, porque tú miras a la trayectoria... O sea, que al final hay que tocar un poco el peso del suelo. Y el tío que juega bien y el tío que es un buen tío y un tío... Pues a quién lo admiras, sea del Barça, del Madrid o del Zaragoza, a ver si me entiendes. Del color que sea. Y eso es un poquito también lo que ayuda a haber jugado fútbol, ¿no? Que tienes amigos de todos lados y te das cuenta de que puedes ser íntimo amigo de un tío que dices que es acérrimo del Madrid, que tú eres acérrimo del Barça. O sea, que eso es un poquito lo que la gente a veces no interpreta. Yo a veces cuando decía, es que yo soy un amigo de, no sé, de Benito o de Amancio o de Pirri, me decían, hombre, con eso me digo íntimo y con el Pirri, coño, si tú te vas a decir, bueno, qué, pero íntimo y cuando viene aquí, pues vamos a cenar. Pues ha sido un gran placer conoceros. De acuerdo, hombre, gracias. Y llamaros en este 600 tan chulo de Messi, que sea 600. Y espero veros por aquí o en Madrid, donde sea. De acuerdo. Muy bien.